Buenos días, soy Rosana Mendoza Zapata, educadora peruana, magíster en política social, convención y promoción de la infancia y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Queremos invitarlos a la Feria Internacional del Libro, Lima 2022, en donde tendremos el gusto, junto con la Universidad de Ciencias y Humanidades, de presentar mi trabajo denominado Cipas Guayna, ser joven quechua en el Perú. El resultado de una investigación de tres años y medio que tendré el gusto de compartir con ustedes. Este es un trabajo realizado con niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades de Ayacucho, Apurímac y Huancabelica a través de una investigación acción participativa y lo podrán encontrar en el stand 126. La presentación se realizará el día domingo 7 de agosto a las 7 de la noche en la sala Clorinda Mato de Turner. Los invitamos, las invitamos a participar en la presentación.